Mañana, vemos que de plano Rolando quiere fuera a Pepe de la vida de Paula y hará todo lo necesario puesto que ya está demasiado harto Mientras tanto que creen Natalia sufre una dolorosa pérdida puesto que la persona que ella considera su madre ha muerto Asimismo vemos que también Paula está sufriendo por diferentes motivos y Pepe está para consolarla Aunque ella sabe que si Pepe está cerca pues podrían pasar ciertas cosas y la verdad bastante lamentables Si es que sí, más tarde en el avance vemos que este Rolando le dice a Paula que le puede volver los terrenos Pero con una condición que Pepe se esté alejado ahora sí Mientras tanto que creen vemos que Gracia recibe el apoyo de Natalia Sé que está sufriendo muchísimo y quiero que sepas que cuentas con todo mi apoyo Y sí, aquí tenemos una escena bastante emotiva Mientras tanto Rolando después de haber hablado pacíficamente con Paula Comienza a enloquecer, este ya está perdidamente obsesionado Y él comienza a agredirla Así que ya veremos en qué termina toda esta historia porque así estamos en la recta final